El programa de la Asamblea prevé cuatro grandes conferencias. Una primera conferencia que va a presentar una mujer latinoamericana, profesora hoy en la Universidad de Miami, Ana María Videgain, sobre los puntos de apoyo y los obstáculos referidos a la dignificación, a la promoción, a la participación de la mujer en América Latina. Luego el Cardenal Robles, asobispo de Guadalajara, tratará como tema la presencia de la Virgen María en la historia y la cultura de los pueblos latinoamericanos. Yo mismo, como secretario encargado de la vicepresidencia de la CAL, voy a desarrollar un tema bastante original. Una historia de las mujeres que ha marcado pautas de transformación cultural en el camino de nuestras naciones. Y el Cardenal Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia, examinará a fondo el tema de la mujer a la luz de la Trinidad y de la Iglesia. Y después de ello va a haber una serie de paneles en donde prelados y mujeres intervendrán, seguido por un diálogo de toda la plenaria, sobre la mujer, la familia y el cuidado de la vida, la mujer como educadora y catequista, mujeres y trabajo, mujeres y política, la mujer en la edificación de la Iglesia. Todo eso va a estar culminado y coronado por la audiencia que el Santo Padre ya ha fijado a través de la Prefectura para nuestra comisión, para todos los participantes, que va a realizarse el viernes 9 a las 10 y 45 horas en la Sala del Consectorio del Vaticano. Pero además, cosa interesante, simpática, viginal, preparando esta asamblea nos dimos cuenta de que sus jornadas incluían nada menos que el jueves 8, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces hemos pensado realizar un homenaje a las mujeres que trabajan en el Vaticano. Cierto que invitar 700 mujeres aproximadamente que trabajan en el Vaticano nos ha sido absolutamente imposible, pero invitamos 35 o 40 mujeres a una cena, a una cena con todos los participantes a la plenaria y las participantes a la plenaria, que sea como de homenaje en ese día a las mujeres que trabajan en el Vaticano y estas 30, 35 mujeres de alguna manera van a representar a todas aquellas que prestan sus servicios en la Santa Sede.